3. La bandeja para bebés está hecha de material PVC de alta calidad. La parte inferior está hecha para evitar que el bebé se resbale. La bañera inflable es portátil, suave, segura, práctica, duradera, fácil de usar y de limpiar. También es original como regalo para bautizos o nacimientos. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. La bandeja es muy ligera y portátil, ocupa poco espacio. Hará feliz a su bebé y le ayudará a relajarse. Está hecho de material PVC, inofensivo para el bebé. La bomba de pie no se suministra. Excelente producto calidad precio. También es original como regalo. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Empaquetado en una caja de regalo con una bomba de inflado gratis, este será un gran regalo para su hijo o sus amigos. La bañera es plegable para ahorrar espacio, ideal para uso doméstico, en movimiento. El respaldo es capaz de sostener la espalda del niño. Práctico, duradero, fácil de usar y de limpiar. Hay un gran tapón de drenaje en la parte inferior para liberar agua. Disponible en azul claro o rosa. En la descripción encontrará el enlace a este producto.